Ministerio de Educación Bicentenario del Perú Muy buenos días, les saluda Pedro Alarcón del Ministerio de Educación y vamos a dar inicio a nuestra asistencia técnica que tiene como título presentación sobre los nuevos dispositivos normativos en torno a los lineamientos de gestión escolar en instituciones públicas, decreto número cero cero seis dos mil veintiuno y los comités de gestión escolar de la resolución ministerial uno ocho nueve dos mil veintiuno. El objetivo que nos convoca el día de hoy es brindar orientaciones para el cumplimiento de la normativa vigente sobre la gestión escolar y su aplicación hacia el año escolar dos mil veintidós. En ese sentido, nos acompaña la dirección de gestión escolar, Ana María Acevedo, y Andrés Blume. Le damos la más correal a todos ustedes como participantes de las regiones, hace unos minutos hemos colocado el enlace del registro de asistencia, le pedimos por favor a todos los participantes visibilizar el chat de nuestra plataforma para realizar este registro que es de carácter obligatorio. El día de hoy vamos a tener dos bloques de desarrollo en nuestra en nuestra asistencia, en nuestro programa, vamos a trabajar un bloque expositivo donde se va a ver las orientaciones en torno a los lineamientos para la gestión escolar en instituciones públicas y las disposiciones para los comités de gestión escolar, y luego vamos a tener un bloque de preguntas y respuestas. En ese sentido, despedimos a todos los participantes realizar todas sus consultas, sus comentarios a través del chat de nuestra plataforma desde el inicio de la exposición. Mucha atención con ello, por favor, desde el inicio de la exposición ya podemos ir haciendo nuestras consultas en relación para entrar a este bloque para que podamos resolverlas todas la mayoría posible, ¿no? En ese sentido, les reiteramos hacerlo desde el inicio de la exposición. Asimismo, entre un bloque y el otro, vamos a realizar una encuesta de información a pedido de la dirección de gestión escolar que va a recolectar información en relación a la temática que estamos desarrollando el día de hoy. Entonces, ello lo vamos a hacer entre bloque y bloque. Mucha atención a ello también, por favor. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra asistencia técnica. Para ello, vamos a presentar a Andrés Blume, especialista de la coordinación de apoyo a la gestión escolar de la dirección de gestión escolar, dije, del Ministerio de Educación. Estimado Andrés, te damos la palabra. Muchas gracias, Pedro. Buenos días con todos. Es un gusto estar con ustedes. Un momentito que voy a compartir mi pantalla. Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Andrés Blume. Soy parte de la dirección de gestión escolar y hoy día les vamos a presentar las nuevas disposiciones normativas sobre gestión escolar, que básicamente son dos, ¿no? Son el decreto supremo 006 y la RM189, que habla de los comités de gestión escolar. En primer lugar, les voy a comentar un poco sobre el contexto previo donde nacen estas normas y luego voy a pasar primero a los lineamientos para la gestión escolar, como les decía, que es el decreto supremo 006 y luego las disposiciones para los comités de gestión escolar, que es la resolución ministerial 189. Ambos se han publicado este año y van a aplicar específicamente hacia el año escolar 2022. Luego vamos a hablar un poco de los beneficios que traen estas normas y finalmente ya los próximos pasos que correspondería a ustedes como especialistas y directores de instituciones educativas implementar. Entonces, ¿de dónde nacen estas dos normas? Durante el 2017 al 2019 existió la iniciativa escritorio limpio, con la cual se, a través de tres normas, se trató de simplificar el número de comités, comisiones y equipos de trabajo en las instituciones. Si bien hicieron una valiosa labor que logró reducir por lo menos 10 comités y equipos de trabajo, igual de todas maneras, para el 2020 quedaban 12 comités, comisiones y equipos de trabajo que cada una de las instituciones educativas debían crear. Entonces, considerando que muchas de las instituciones educativas en el Perú son instituciones pequeñas, conformar 12 comités era un sinsentido, por decirlo así. Requería mucha labor administrativa cuando eran las mismas personas, las mismas pocas personas que debían conformarlos. Entonces por ello es que se ha continuado con esta política de simplificación administrativa a través de los lineamientos para la gestión escolar de instituciones educativas públicas de educación básica, que es el decreto supremo 006-2021. Este se publicó en marzo de este año. ¿Qué plantean los lineamientos para la gestión escolar? Bueno, el decreto supremo propone una estructura organizacional que es más eficiente y que orienta las acciones y recursos de las instituciones hacia dos objetivos, que son los objetivos macros de la gestión escolar, el logro del desarrollo integral de los estudiantes y garantizar su acceso, permanencia y culminación en la educación básica. Entonces, esta nueva forma de organización del trabajo de la IE va a estar basada en las dimensiones de la gestión escolar, que son cuatro, y ahorita se las voy a comentar, y está orientada también al cumplimiento de los compromisos de gestión escolar, que ya hace un buen tiempo vienen operando en el sector de MINDEU. Entonces, ¿cuáles son estas dimensiones de la gestión escolar sobre las que se ha armado esta nueva organización del trabajo en la institución educativa? En primer lugar, tenemos la dimensión estratégica, que viene a ser la generación de una orientación clara y compartida de los fines y propósitos educativos de la IE. Es a partir de esa orientación compartida y clara que la IE establece una serie de objetivos y metas para mejorar. Esta dimensión está liderada sobre todo por el director o directora y también por el apoyo del CONEI. Luego está la dimensión administrativa, que viene a ser, son actividades de soporte que establecen las condiciones de operatividad de la IE. A través de este trabajo administrativo es que las tareas pedagógicas, estratégicas y comunitarias se pueden realizar de manera fluida y efectiva. Luego, en tercer lugar, tenemos la dimensión pedagógica de la gestión escolar. Esta viene a ser, como su nombre lo indica, ya el núcleo pedagógico de la IE, es decir, los procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales los docentes y estudiantes son protagonistas. Y finalmente, la dimensión comunitaria de la gestión escolar, que viene a ser la gestión de la convivencia escolar, es decir, en tanto la institución educativa tiene muchos actores que conviven en la escuela y alrededor de la comunidad educativa, es decir, la institución educativa debe poder gestionar para que haya un clima escolar positivo, que propice un espacio seguro para el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Entonces, es en esas cuatro dimensiones que se toman cuenta para los lineamientos de la gestión escolar, y asimismo, los compromisos de gestión escolar. ¿Cómo se relacionan los compromisos de gestión escolar con lo que estamos comentando? Bueno, los compromisos son estándares, como bien ya saben, que promueven y reflejan una gestión adecuada en las instituciones, establecen una serie de indicadores y prácticas de gestión que están basadas en los resultados y los objetivos de la gestión escolar, que son los dos que les comenté hace un rato. Entonces, existen dos tipos de compromisos de gestión escolar, los compromisos de resultados y los compromisos de condiciones. En cuanto a los resultados, tenemos dos principalmente. El desarrollo integral de los estudiantes y el acceso a los estudiantes al sistema educativo peruano, hasta que culminen con su trayectoria educativa. Entonces, estos dos objetivos, por decirlo así, estos dos resultados priorizados, establecen una serie de indicadores, que bueno, ahí no los hemos colocado, pero en la norma específica del tema los pueden revisar. Establecen una serie de indicadores que le van a permitir a las instituciones educativas dar seguimiento, evaluar cómo está operando, cómo le está yendo a la institución educativa, si es que se está acercando o no a esos resultados deseables que establecemos. Entonces, por otro lado, tenemos los compromisos de gestión escolar de condiciones, que son tres, tres, cuatro y cinco. En el número tres tenemos la gestión de las condiciones operativas orientadas al sostenimiento del servicio educativo. En el cuarto tenemos la gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de aprendizajes, que están previstos en el perfil de egreso del currículo nacional. Y finalmente, la gestión del bienestar escolar, que promueve el desarrollo integral de los estudiantes. Entonces, en tanto, estos compromisos son condiciones para llegar a los compromisos uno y dos. Esto se establece en una serie de prácticas de gestión. Es decir, a través de la realización y el cumplimiento de estas prácticas de gestión, es que se va a poder llegar a estas condiciones que deberían permitir que se cumplan los compromisos uno y dos. Entonces, a partir de las dimensiones de la gestión escolar, que son las cuatro que les mencioné, y a través de, pensando también en los compromisos de gestión escolar, es que se ha ideado este decreto supremo, que plantea esta nueva estructura del trabajo, de organización del trabajo de la institución educativa. En la dimensión estratégica tenemos, como ya les había mencionado, al director o directora, que se apoya mucho en el CONEI, en su labor de liderazgo y orientación estratégica. Luego tenemos las tres otras dimensiones, la dimensión administrativa, la pedagógica y la comunitaria. En cuanto a la administrativa, tenemos al Comité de Gestión de Condiciones Operativas, en cuanto a la pedagógica tenemos al Comité de Gestión Pedagógica, y a la dimensión comunitaria tenemos al Comité de Gestión del Bienestar. Entonces, son estos nuevos tres comités que ahora se verán conformar en las instituciones educativas, que van a operar sobre esas tres dimensiones de la gestión escolar. Importante tener en cuenta que existen también los comités intersectoriales, que son el Comité de Alimentación Escolar y el Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual. El CAE, que es el Comité de Alimentación Escolar, como ya bien conocen, va a conformarse sobre la base de los miembros del Comité de Condiciones Operativas, y el Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual, se conforma sobre la base de los miembros del Comité de Gestión del Bienestar. ¿No? Porque, bueno, la intervención frente al hostigamiento sexual tiene que ver con la dimensión comunitaria, con gestionar la convivencia escolar, y por ello tiene que ver con el Comité de Gestión del Bienestar, y el Comité de Alimentación Escolar, que administra el servicio de Cali-Guarma, tiene que ver con la dimensión administrativa también de la institución educativa, ¿no? Entonces, esa es la nueva estructura organizacional que plantea el DS. Eso quiere decir que, a partir de ahora, los doce comisiones, comités y equipos de trabajo que debían conformarse, ya no se conformarían, ¿no? Entonces, esos doce ya dejan de existir, son derogados, y a partir de ahora opera esta nueva organización. Entonces, luego, para profundizar un poco sobre los Comités de Gestión Escolar, es que en mayo del 2021 se lanza la, se aprueba la RM189, que son las disposiciones para los Comités de Gestión Escolar en las instituciones educativas públicas. En esta norma se establecen las funciones integrantes y procedimientos de conformación para cada uno de los comités. Ya para que ustedes puedan ver las funciones específicas de cada comité, deben ingresar a la norma. Ahí hay una tabla para cada uno donde van a ver cuáles son esas funciones que debe cumplir cada uno de los tres comités. Estas funciones, la intencionalidad es que al realizar estas tres, estas funciones de estos tres comités, es que la institución educativa va a poder cumplir con esas prácticas de gestión que los compromisos de gestión escolar establece. Luego, la norma también establece cuáles son los integrantes que deben conformar estos tres comités. En primer lugar, por ejemplo, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, está liderado por el director o directora de la institución educativa. Debe estar conformado por un representante de los estudiantes, un representante del CONEI, un representante de los padres y madres de familia o apoderados, el presidente de la PAFA, el representante del personal docente, dos representantes del personal administrativo, si es que hubiera en la institución educativa, y finalmente un responsable de gestión del riesgo de desastres. En cuanto al Comité de Gestión Pedagógica, también está liderado por el director, debe estar conformado por un representante de los estudiantes, del CONEI, de los padres y madres de familia, tres representantes del personal docente, si la institución educativa tuviera los tres niveles, deberá ser uno por cada nivel o ciclo, y finalmente un representante del personal administrativo. Finalmente, el Comité de Gestión del Bienestar, está también liderado por el director de la IE, por un representante de los estudiantes, de los padres y madres de familia, un psicólogo o psicóloga, si es que hubiera, y finalmente el coordinador de tutoría, responsable de convivencia y responsable de inclusión. Como verán, en los tres, el director es el líder de los tres comités, y la presencia de los subdirectores es opcional. Entonces, ¿qué otras consideraciones debemos tener a la hora de conformar y operar los comités de gestión escolar? En primer lugar, el director de la IE lidera cada uno de estos tres comités, tiene opinión dirimente. ¿Cuándo se conforman? Bueno, se conforman en momentos distintos. El Comité de Gestión de Condiciones Operativas se conforma dentro de las dos primeras semanas de noviembre. Es decir, cuando las instituciones educativas conformen sus comités, deberán hacerlo en noviembre del año anterior. Es decir, este noviembre del 2021 deberán conformar los comités de gestión de condiciones operativas para que inicien sus labores en noviembre hasta noviembre del siguiente año, hasta noviembre del 2022. Los comités de gestión pedagógica y del bienestar se conforman ya en las dos primeras semanas lectivas, es decir, hacia marzo del 2022. Los comités se oficializan a través de una resolución directorial. Esta la pueden encontrar hacia el final de la PPT. Hemos incluido un enlace donde pueden ingresar al portal de directivos donde hemos colgado las resoluciones directorales. Y si no, también pueden encontrarlas como anexos en la norma 189, en la RM. Finalmente, ¿cómo se eligen a sus integrantes? Va a depender del caso, pero existen dos métodos de elección. El primero es a través de votación entre pares. Entre pares, es decir, los docentes eligen al representante de los docentes, los estudiantes eligen al representante de los estudiantes y así. Esto se realiza a través de asamblea general. Y también para algunos casos se realiza mediante designación directa por parte del director. Bueno, los comités tienen autonomía para definir los roles y responsabilidades de cada integrante. Según, claro, las funciones que establece la norma. Por otro lado, si la IE no cuenta con alguno de los integrantes, por ejemplo, no cuenta con un psicólogo, puede elegir no cubrir esa posición o elegir un integrante que lo reemplace. Ahí cada comité deberá evaluar sobre las características del contexto de la IE, que es lo más conveniente. Si un integrante se encuentra de licencia o deja de elaborar en la IE antes de cumplirse su periodo, el comité puede elegir un reemplazo. Los comités pueden invitar a más integrantes a sus respectivos comités para un mejor cumplimiento de las funciones del comité. Es decir, por ejemplo, como vieron, no se incluía a los auxiliares de educación, pero si el comité lo desea, puede incluir a los auxiliares u otro cargo en la IE. Las instituciones educativas con un número reducido de miembros pueden conformar sus comités con integrantes que se repitan en más de un comité. Es decir, no hay una restricción porque sabemos que muchas instituciones educativas no tienen mucho personal, entonces inevitablemente se van a repetir integrantes. Sin embargo, para las instituciones educativas medianas y grandes, sí recomendamos que haya variedad y que no se repitan los integrantes, ya que la idea es que idealmente haya mayor representatividad. Finalmente, en las consideraciones específicas, cuando este esquema de acá, que les hemos compartido, se aplica en cada una de las instituciones educativas, pero cuando las instituciones están conformadas en red, es liderado, la dimensión estratégica, por así decirlo, está liderada por el director o coordinador de la red, y por el consejo educativo de la red, y los comités se conforman sobre la base de todos los miembros de la red. Sin embargo, la red también puede elegir que algunas funciones o algunos comités se conformen específicamente en una institución educativa y ya no en toda la red. Finalmente, en el caso de las instituciones educativas con 10 o menos secciones, tenemos algunas consideraciones específicas. Por ejemplo, en las unidocentes, el director asume la responsabilidad del comité y el CONE apoya en el cumplimiento de las funciones, y los representantes de APAFA, padres y madres de familia y estudiantes, también forman parte de los comités. Luego, en las multigradas de hasta cinco secciones, cada comité se conforma con un director y un representante del personal docente o administrativo, y los integrantes también de APAFA, padres y madres de familia, estudiantes y CONEI se mantienen. Y finalmente, en los polidocentes completos de 6 a 10, se conforma el comité con el director, dos representantes del personal docente o administrativo, o en el caso, cuente con el personal administrativo, y también se mantienen los cargos de APAFA, padres de familia, estudiantes, CONEI. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de estas nuevas normas? En primer lugar, va a haber una reducción de la dispersión normativa, que dificulta el conocimiento de lo que se debe realizar. Es decir, antes cuando habían 12 comités, comisiones y equipos de trabajo, lo que había era, por cada uno de estos comités, por lo menos había una norma o más. Entonces, para cada uno de los directores y especialistas, conocer cada una de estas normas y tener conocimiento de cada una de ellas, era una tarea difícil, ahora solamente estarán operando estas tres normas. Estas dos normas, perdón. Luego tendremos una especialización del recurso humano, es decir, esta norma establece tres áreas claras de profesionalización educativa que promueve sinergia entre ellas. Luego tenemos una... Se ha establecido una estructura coherente con objetivos estratégicos. Los compromisos de gestión escolar ahora tienen un correlato organizacional claro. Es decir, antes los compromisos de gestión escolar eran simplemente eso, compromisos. Ahora vemos que en la práctica ya tenemos a la IE organizada en función a los compromisos de gestión escolar para que se puedan cumplir. Finalmente, tenemos una organización orientada al usuario desde los entes rectores y regionales. Tenemos un mapa estratégico de funciones y responsabilidades de la gestión escolar. Entonces, las funciones y responsabilidades de la gestión escolar quedan mucho más claras, tanto para quienes las implementan, las ejecutan, como para quienes supervisan esa labor. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos de estas nuevas normas? Los comités de gestión escolar deben implementarse obligatoriamente para el año escolar 2022. Si bien la norma establece que es posible crear los comités de gestión escolar, el pedagógico y el de bienestar este año, recién su implementación obligatoria va a ser en el 2022. Pero como les mencionaba, el Comité de Gestión de Condiciones Operativas debe conformarse en noviembre. Entonces, si bien empieza a operar hacia el año 2022, en el 2021 de noviembre ya deben conformarse. Luego, finalmente, se va a publicar una guía para la gestión escolar en las próximas semanas, que lo que va a tratar de hacer es establecer orientaciones a los equipos directivos para que puedan implementar las funciones de los comités de gestión escolar y las prácticas de gestión que están vinculadas a los compromisos de gestión escolar. Esta nueva guía de gestión escolar va a reemplazar a la norma del año escolar. A partir de ahora, por lo tanto, va a intentar ser un documento que oriente la gestión escolar durante el año escolar. Es un documento que intenta hacer de fácil acceso y lectura y va a reunir ahí todas las disposiciones normativas del sector educativo para la gestión escolar. Entonces, eso sería todo. Les vamos a compartir la PPT hacia el final de la asistencia técnica. Van a encontrar ahí en ese enlace el enlace de la web de directivos donde pueden descargar las normas, pueden descargar las resoluciones directorales. Y también estamos linkeando acá unas infografías que ha venido publicando Perú Duca y va a seguir publicando, que resumen un poco estas normas que les he comentado. Muchísimas gracias y los dejo con Pedro para pasar a la pausa y escuchar sus preguntas. Muchas gracias, Andrés Blume. Vamos a iniciar entonces, antes de entrar al bloque de preguntas y respuestas, la encuesta de información que ha preparado la Dirección de Gestión Escolar para recolectar información respectiva sobre la temática. Con ustedes, estimados participantes, en estos momentos vamos a colocar en el chat en nuestra plataforma, la encuesta sobre gestión escolar. Ustedes lo están viendo ahí, les invitamos por favor a visibilizar el chat, a hacer clic en este enlace que nos va a pedir un conjunto de preguntas en relación a la temática que estamos en estos momentos revisando. Lo primero que nos van a pedir es la dirección del correo electrónico, después van a ver un conjunto de preguntas. La primera es, ¿de qué manera considera que van a impactar los cambios que introducen las normas presentadas? Ahí ustedes van a poner las opciones que se indican y después vamos a preguntar que elabore las razones de la respuesta a la pregunta 1. Un breve sustento de lo que ustedes han respondido en esta primera pregunta. Después viene la segunda pregunta, que es, ¿considera que hay algún tema o elemento que no se ha tomado en cuenta en los lineamientos para la gestión escolar y la disposición para los comités de gestión escolar? Desarrolle su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿sobre qué tema le gustaría que la guía de gestión escolar profundice? Y la siguiente es, ¿si el director o la directora de la institución educativa se siente preparado para implementar o liderar los comités de gestión escolar con la información brindada? Y si se pudiese recibir mayor capacitación, elija una o más opciones para las cuales le gustaría recibirla. Entonces, los invitamos, por favor, a realizar estas consultas durante todo el día. Ojo, esto lo podemos desarrollar durante todo el día. No es necesario que lo desarrollemos en estos momentos. Sí, al final del día vamos a sacar un reporte general de lo que ustedes nos han brindado como información en una lógica de mejora continua. Entonces, les pedimos, por favor, visibilizar, tener a la mano esta encuesta sobre gestión escolar para que lo podamos realizar durante el transcurso del día. En estos momentos vamos a darnos unos 10 minutos para que desarrollemos consultas. Somos participantes, les pedimos que durante estos 10 minutos vamos a hacer una breve pausa para que ustedes puedan formular sus consultas. Durante estos 10 minutos vamos a estar recogiendo las consultas que ustedes nos brinden a través del chat de nuestra plataforma. Llegamos en cuenta que todas las preguntas tienen que ser por este medio, dado que somos más de 270 personas en estos momentos conectados. Entonces, a todos los directores, a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy, les pedimos, por favor, realizar estos comentarios, estas consultas a través del chat. Nosotros en estos 10 minutos vamos a estar gestionándolas y entrar a las 9 y 48 para poder responder la mayoría o posiblemente todas las preguntas que ustedes nos estén realizando. Les pedimos, por favor, no esperar estos 10 minutos y después hacer sus consultas. Lo mejor es hacerlo desde este momento para que nosotros podamos tener ordenada la respuesta y poder dar respuesta efectiva a todo lo que ustedes comenten o realicen preguntas. En ese sentido, 9 y 48 estaríamos retomando. Los invitamos a hacer sus preguntas desde este momento. Volvemos. Muy bien, estimados participantes, vamos a retomar entonces el bloque de preguntas y respuestas. Mucha atención a este bloque, así también para informarles que al finalizar este bloque vamos a estar pasando la encuesta de satisfacción, que es una encuesta que nos permite conocer la percepción de cómo se está desarrollando la actividad y con ella ustedes van a poder acceder a los materiales que se han presentado. Por ahí algunas preguntas han surgido. Les informamos que realizando la encuesta de satisfacción van a poder acceder a todas las presentaciones que hoy hemos realizado. En ese sentido, vamos a entrar entonces al bloque de preguntas y respuestas. Pueden seguir haciendo sus consultas, en el caso lo desean. Para ello, nuevamente nos acompaña Andrés Blume, especialista de la Coordinación de Apoyo a la Gestión Escolar. Estimado Andrés, le damos la palabra. Muchas gracias, Pedro. Vamos a leer algunas de sus preguntas y las vamos a tratar de responder todas. A ver, en primer lugar nos preguntan, nos dicen que solo habrá tres comités, pero señalan que para el Comité de Gestión de Condiciones Operativas debe tener un representante de la Comisión de Gestión de Riesgos, lo que nos hace inferir que también debemos conformar esta última comisión. Si puede aclarar, por favor. Lo mismo sucede con el Comité de Gestión del Bienestar. Se considera responsable de tutoría. También habrá un comité de tutoría. Bueno, efectivamente se mantienen ciertos roles, pero eso no necesariamente implica que se conformen esos comités. Por ejemplo, ya no se conforma la Comisión de Gestión de Riesgos ni tampoco la de TOE, pero es decir, esas funciones que cumplían esas comisiones, algunas de ellas sí van a ser integradas a los nuevos comités, pero no necesariamente... O sea, ya no se conforman esos comités, solo se conforma para el caso de Gestión de Riesgos se conforma el de Gestión de Condiciones Operativas y para el caso de TOE se conforma el Comité de Gestión del Bienestar. También nos preguntan en las unidocentes cómo se conforman los comités. Bueno, la norma tiene disposiciones específicas para las unidocentes, es cuestión de que ingrese y vea el detalle, pero ahí más que nada en las unidocentes el director es el que realiza las funciones con el apoyo del CONEI y se van a apoyar más también en los representantes de los padres de familia y APAFA. Ahí es donde las familias tienen un rol, una participación más fuerte. Y bueno, también sabemos que muchas unidocentes se conforman a través de red, entonces por lo tanto, en ese caso, en las redes pueden conformar los comités a nivel de red. Entonces, si la red tiene cinco instituciones educativas, pueden conformar los tres comités sobre la base de los miembros de las cinco instituciones educativas. Ahora, preguntan, ¿qué función tiene cada comité? Bueno, efectivamente no las hemos mencionado ahora en la presentación porque cada comité tiene entre ocho y quince funciones, por lo tanto, eso ya lo pueden ver a detalle en la norma. La RM189-2021, que se ha publicado en mayo de este año, ahí pueden ver cada una de las funciones de los comités. Es importante tener en cuenta también que las funciones son funciones generales, por así decirlo. Ya el detalle para realizar cada función, el proceso para cumplir con cada una de esas funciones, los pueden encontrar en las normas específicas de cada tema. Por ejemplo, para el caso de los procesos de racionalización, el proceso de racionalización que lo debe elaborar el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, tiene una norma específica para el proceso de racionalización, por lo tanto, esa norma sigue aplicada. Finalmente, preguntan, ¿qué posibilidades existe de incluir el registro de los comités con sus respectivos integrantes en el CIAGIE u otros sistemas de acceso remoto, puesto que se requiere tener información de fácil acceso en cualquier lugar y momento? Bueno, de acuerdo con esa opinión, se va a tomar en cuenta la recomendación para proponer soluciones. Por el momento no hay una iniciativa para incluir el registro de los comités en el CIAGIE, pero definitivamente es algo que se debería, y se puede plantear más adelante. Lo proponen, las 12 comisiones están integradas a las 3 nuevas. Bueno, hay muchos de las funciones y roles que tenían estas 12 comisiones van a pasar a las 13, ¿verdad? Pero también muchas de ellas, muchas de estas funciones y roles se han reducido. Para empezar, solo el hecho de que ya no tengan que conformar los 12 comités y tener reuniones para los 12 comités y registrarlos con resoluciones electorales para cada uno de estos 12. Ya de por sí, eso es un gran avance a nivel de simplificación administrativa. Luego plantean, ¿podría Minedo gestionar que los psicólogos que trabajan en los centros de salud de cada distrito conforme el comité de salud? ¿Se tomará en consideración? Porque, bueno, todavía eso no se ha planteado en la norma específicamente, pero se puede tomar como una recomendación para diseñar soluciones a futuro. Luego dicen, la RM273-2020, que es la norma del año, es muy clara en cuestión de la formación de comisiones de trabajo. Ya no hay 12 comisiones de trabajo. Sí, efectivamente, en la RM273 se habla de las... Bueno, de un caso específico, ¿no? Que es el año 2020, que como sabemos... Perdón, el 2021, que como sabemos estamos en una pandemia y, por lo tanto, hay disposiciones específicas para este año. Sin embargo, los lineamientos para la gestión escolar y las disposiciones para los comités aplican más allá del contexto de la emergencia sanitaria. Entonces, a partir del 2022, se van a tener que conformar los tres comités de acuerdo a esas dos normas, independientemente de la norma del año que acaban de citar. Luego comentan, desde Cusco, considerando que el presente año tenemos ya conformados los comités, se deja sin efecto este caso, se deja sin efecto considerando que los comités de este año se podrían implementar de acuerdo al 006. Bueno, lo que se puede hacer es que se puede iniciar un proceso de adecuación. Es decir, si ya se conformaron los comités al inicio de año y quieren conformar los comités que plantea el 006, podrían iniciar procesos de adecuación. Ya dependerá de cada institución educativa cómo lo hace. Por ejemplo, la norma del DS-006 plantea que este año se pueden conformar de manera voluntaria el Comité de Gestión Pedagógica y el Comité de Gestión del Bienestar. Entonces, para esos dos casos sí podría haber este proceso de adecuación. Para el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, solo se conforma en el noviembre de este año para operar hacia el siguiente año. A ver, sigo leyendo. En las instituciones educativas multigrados que funcionan con dos o tres docentes, ¿se tendrá que formar los tres nuevos comités? Bueno, al igual que las unidocentes, las multigrados también tienen disposiciones específicas para su conformación, que las pueden revisar en la norma. Ahí también se prioriza la participación de las familias y en el caso en que fueran parte de una red, también se conforman a nivel de red. De ahí preguntan, en las instituciones educativas unidocentes, ¿cómo conformar estas comisiones, considerando que no debe quedarse como formulismo, sino que sean comisiones operativas y funcionales? Sí, claro, por supuesto. Como les decía, hay disposiciones específicas para los casos de las unidocentes, multigrados, porque sabemos que, bueno, son pocos los miembros que conforman estas instituciones educativas, entonces ahí el director es el que realiza sobre todo estas funciones. Son funciones, además, que no son nuevas, ¿no? Son funciones que... Son nuevas porque se han reformulado, digamos, pero hablan de tareas que ya los directores y los equipos directivos y personal administrativo ya realizaban. Entonces, el director en ese sentido va a tener que seguir realizando esas funciones con el apoyo del CONEI y los representantes de la comunidad educativa, ¿no? O sea, los padres y madres de familia, la PAFA y los estudiantes. Luego preguntan, para la conformación de los comités en el nivel inicial ¿es necesario representantes de estudiantes? A ver, ¿se debe promover la participación de estudiantes en ciertos momentos dependiendo de sus capacidades y responsabilidades? Sin embargo, a nivel formal no sería necesario dar la edad de los estudiantes, ¿no? O sea, como son como son de nivel inicial pues claramente no tendrían ahí una participación muy activa en tanto son muy niños todavía pero pero sí se pueden los representantes adultos por así decirlo pueden tomar en cuenta sus necesidades las necesidades de los de los niños para para establecer para cumplir las funciones de los comités. Luego preguntan en un momento dado se tocó sobre redes educativas directores y coordinadores de las mismas eso quiere decir que una determinada red educativa conformada por cinco instituciones educativas va a tener un solo directivo quien asumiría varias funciones con la ayuda de los demás integrantes. Si la respuesta es afirmativa ¿desde cuándo se va a implementar? Bueno, cuando las instituciones educativas están conformadas a nivel de red los comités se conforman a nivel de red como les había comentado y entonces en ese sentido todas las todas las instituciones educativas participan de esta red de esta comunidad educativa. La propia red podrá definir qué funciones se pueden realizar a nivel de institución educativa y qué funciones se pueden realizar a nivel de red y la implementación como les había mencionado va a ser obligatoria a partir del año 2022. Acá hay otra persona que pregunta sobre cuándo se van a implementar bueno como les decía para el año 2022 preguntan cuáles son las comisiones que estarán vigentes para el año 2022. Ya no va a haber comisiones lo que hay son los tres comités como les había comentado el comité de gestión de condiciones operativas el comité de gestión pedagógica y el comité de gestión del bienestar. Cada uno de estos tres comités opera sobre ciertas funciones establecidas en la norma que tienen que ver con lo pedagógico lo administrativo y lo comunitario. finalmente también el CONEI se va a mantener que va a apoyar en las tareas ya más estratégicas y apoyar a los comités en sus funciones. Las tres nuevas comisiones estarán en funcionamiento en el 2022 sí efectivamente ¿qué ocurre con las instituciones educativas que no cuentan con coordinadores de tutoría convivencia con plazas presupuestadas? Los integrantes de los comités la norma plantea una serie de integrantes pero en caso de la institución educativa no cuente con alguno de esos integrantes podrá reemplazarlos por otros integrantes que sí tengan la IE por ejemplo si no tiene un personal administrativo podrá reemplazarlo por otro personal es decir los comités tienen que estar integrados sobre la base del personal que tenga la propia IE pueden participar otros profesionales en caso tuvieran ¿está bien claro su orientación? con la IE que nos van a brindar se consolidará las acciones operativas sí el objetivo de la IE como les había mencionado es que reemplace la norma del año escolar esa norma que por ejemplo está operando ahorita la RBM 273 ya el siguiente año no saldrá una nueva norma del año escolar sino que la guía de la gestión escolar va a operar en su lugar y lo que va a hacer es brindar orientaciones para que se puedan implementar las prácticas de gestión y las funciones de los comités ¿se va a conformar el comité de CONEI? sí el CONEI se mantiene va a seguir operando y se va a integrar como se ha venido haciendo hasta la fecha en ese sentido las funciones del CONEI innovarían ¿en qué medida los nuevos comités van a contribuir en la mejora de gestión en una IE? bueno como les había comentado lo que hacen estas normas es proponer una nueva estructura que brinda coherencia a todo el sector en materia de gestión escolar lo que permite articular los esfuerzos de cada IG y se reduce en buena parte la carga operativa se adecua un mejor a la realidad de la mayoría de las instituciones educativas sobre todo a las pequeñas porque sabemos que en las instituciones pequeñas tenemos muy poco personal que anteriormente tenía que conformar estas 12 comisiones y comités ahora solamente van a tener que conformar estas tres y por lo tanto la carga administrativa va a reducir en buena parte esos comités que se conforman se reducen en cantidad pero se incrementan las responsabilidades para los demás comités entonces ¿cuál es la operatividad del trabajo en gestión? bueno esto va en la misma línea que lo que les comenté este si va a haber reducción de funciones es decir sabemos que muchas de las responsabilidades se van a mantener sin embargo si los comités requieren integrar a más miembros a sus propios comités pueden hacerlo es decir si necesitan más manos pueden integrar más personas a sus comités eso lo establece la norma pero además mencionarles que sí había una reducción de funciones no todas las funciones antes había noventa y tantas funciones entre los doce comités ahora hay mucho menos hay alrededor de treinta y tantas y por ejemplo este también va a haber una menor carga administrativa a la hora de ya no tener que conformar estos doce comités que antes se tenían que conformar ahora solamente son tres y se establecen a través de una resolución directoral que el MINEDU para la implementación que hace el MINEDU para la implementación del departamento de psicología en las instituciones educativas porque se habla mucho de convivencia escolar sin embargo los profesores no somos psicólogos sí efectivamente estamos de acuerdo en ese sentido hay un esfuerzo en esa línea también desde el sector sin embargo son rutas de trabajo paralelas es decir otras direcciones del Ministerio de Educación están trabajando sobre ello y seguramente van a estar saliendo disposiciones normativas hacia el futuro sobre este punto pero de todas maneras vamos a tener en cuenta su recomendación muchas gracias o sea que también deberemos conformar el comité de racionalización porque la norma de racionalización señala la conformación del mismo entonces ya no son solo tres el comité de gestión operativa asume entonces las funciones de la comisión de gestión de riesgos igual que el de gestión de convivencia asume las funciones de comité de todo no ya no se ya no se conformaría el comité de racionalización lo que sucedería para ese caso específico de la racionalización es que el comité de gestión de condiciones operativas realiza el proceso de racionalización entonces cuando vean en la norma que sobre el proceso de racionalización que remite a la comisión de racionalización quien de operar ahí es el comité de gestión de condiciones operativas ya no la comisión de racionalización y bueno no es que tal cual el proceso ahora asume el proceso tal cual si se han reducido una serie de funciones sobre ese punto que pueden revisar en la norma se está de acuerdo con disminuir la conformación del comité pero el comité de gestión pedagógica es la más recargable por tener que asumirse responsabilidades de desarrollo de competencias y los diversos concursos educativos ¿se han tomado en cuenta las responsabilidades de cada comité? sí se han tomado en cuenta la gama de responsabilidades y se ha logrado una reducción por otro lado el detalle de actividades recomendadas estará en la guía que vamos a publicar en las siguientes semanas ¿el comité de gestión pedagógica será igual al comité de innovación de los aprendizajes? no no es no es igual efectivamente hay una serie de funciones que tenía el comité de innovación de aprendizajes que ahora deberá asumir el comité de gestión pedagógica pero pero sí hay una hay una hay diferencia porque no no todas las funciones han pasado a ser las mismas como les mencionábamos se han reducido muchas de las funciones que antes tenía el comité de innovación de aprendizajes el comité de gestión pedagógica ahora va a realizar ¿cuáles son los subcomités de cada uno de ellos? me imagino que se refieren a los comités intersectoriales porque no los los tres comités que les he mencionado no tienen subcomités lo que existe es que hay dos comités paralelos que son comités intersectoriales porque no solamente están a cargo del MINEDU sino están a cargo de otros ministerios por eso se les llama intersectoriales esos son el CAE que es que está que bueno como ya saben es el el comité de alimentación escolar que que está a cargo del servicio de Cali-Warma ese comité se conforma sobre la base de los miembros del comité de gestión de condiciones operativas cuando vean la norma ahí va a haber disposiciones específicas para el CAE y lo mismo para el comité de intervención frente al hostigamiento sexual que se conforma sobre la base de los miembros del comité de gestión del bienestar este también es un comité intersectorial ya las funciones de estos dos comités intersectoriales si tienen sus propias normas entonces si les recomendamos que que revisen las propias normas de estos dos comités intersectoriales específicos en cada institución educativa existen los comités desde tutoría se adecua lo persigue el director en ese caso las instituciones educativas que no tienen coordinadores propios adecuan si efectivamente se tienen especificaciones cuando no se cuenta con algunos roles en la IE es decir si no hay algún rol si el comité X plantea un integrante específico si la IE no tiene ese integrante puede adecuarse estableciendo en su lugar a otro personal de la IE podría volver a repetir los tres comités que van a funcionar en el 2022 es el comité de gestión de condiciones operativas el comité de gestión pedagógica y el comité de gestión del bienestar además el CONEI sigue funcionando hay más preguntas de instituciones educativas unidocentes como les decía son son instituciones educativas con menos personal por supuesto entonces hay disposiciones específicas para ellas que las pueden revisar en la norma será una resolución directoral para cada comité ¿verdad? o las tres con una misma resolución sí es una sola resolución directoral para cada uno de los tres comités ahí les recomiendo que revisen los anexos de la RM189 o también pueden ingresar al portal de directivos del Ministerio de Educación ahí también hemos colgado los modelos de las resoluciones directorales ahora sigue habiendo dudas en cuanto a la carga de las funciones de las instituciones educativas porque bueno dice me parece que se ahorra tiempo en la conformación de comités pero la carga de funciones es casi lo mismo bueno ahí esperamos que la guía de la gestión escolar que va a salir en las próximas semanas pueda aclarar esta percepción si es un esfuerzo continuo de simplificación y seguiremos buscando espacios para seguir reduciendo la carga administrativa de la IE como sabemos siempre va a haber carga en la IE es algo inevitable pero creemos que estas normas van a ayudar un poco a seguir reduciendo esos puntos que todavía adolecen las instituciones educativas en cuanto a la carga administrativa y burocrática y creemos que estas dos normas van a tener un impacto positivo y esperamos que con la guía se pueda ver con mayor claridad el comité del plan lector ¿en qué comité estará incluido? bueno esa función la del plan lector y promover dicho plan está a cargo del comité de gestión pedagógica ahí en la misma norma hay un cuadro hacia el final donde podrán ver los comités que anteriormente existían ahora pasarán a llamarse cuál es el nombre que les corresponde ahora por ejemplo para el comité de racionalización pasa a ser el comité de gestión de condiciones operativas para el caso del plan lector pasa a ser tal y así hay un cuadro de las denominaciones de cómo quedan ahora con la implementación de estas normas por favor qué directivas tenemos que leer para actualizarnos un poco más bueno en primer lugar los lineamientos de la gestión escolar que es el decreto supremo 006 que establece los lineamientos generales digamos y la nueva estructura luego tenemos la RM 189 que plantea las disposiciones para los comités ya de manera más detallada y luego va a salir en las próximas semanas una guía para la gestión escolar donde se va a poder detallar ya un poco más a profundidad ya las acciones para poder realizar esas funciones que tienen los comités a ver me preguntan acá cuáles son las normas de los comités intersectoriales a ver no tengo la mano pero déjenme un minutito y les digo la para el comité de intervención frente al hostigamiento sexual ahí está el decreto supremo 014 del 2019 que es del MIMP en el artículo me parece que el 27.1 del reglamento y el 41.2 ahí se establecen las definiciones y las funciones del comité de intervención frente al hostigamiento sexual es el decreto supremo 014 2019 y luego para el comité del comité de alimentación escolar es la RBM 083 del 2019 es decir si es del del MINE en el numeral 7.5 ahí pueden ver la RBM 083 del 2019 las equivalencias de las comisiones subcomité si eso es lo que lo que les mencionaba hacia el final de la norma van a poder ver cuáles son las equivalencias de los comités y comisiones pasados a los comités que estamos planteando ahorita bueno me parece que ya muchas de estas preguntas ya se repiten y las hemos respondido en todo caso me parece que esta asistencia técnica va a quedar grabada y se podrá publicar ya en los canales del MINE y ya cualquier duda adicional que puedan tener la pueden colocar en la encuesta que se ha compartido a través del chat ahí estamos planteando una serie de preguntas donde podemos recoger sus inquietudes sus comentarios y sus opiniones respecto a las normas y cómo podemos seguir mejorando sobre todo de cara a la guía para la gestión escolar que si bien se va a publicar en las próximas semanas todavía estamos a tiempo de incorporar comentarios o cualquier inquietud que tengo les agradecemos mucho por su atención por su tiempo y estaremos pronto en comunicación muchas gracias gracias Andrés Blume especialista de la coordinación de apoyo de gestión escolar de la dirección de gestión escolar estimados participantes con esto estaríamos llegando ya casi al final de nuestra asistencia técnica no sin antes recordarles que se está colocando la encuesta de satisfacción a través también del chat de esta plataforma tengan en cuenta que es otro tipo de encuesta en estos momentos hago la precisión que esta es una encuesta distinta a la dirección de gestión escolar que se va a recoger información durante todo el día esta encuesta es para medir la percepción de cómo se ha desarrollado la asistencia técnica y con ella ustedes van a poder acceder a los PPT que se han presentado mucha atención con ello por favor vamos a dar unos cinco minutos abierta la plataforma para que puedan realizar esta encuesta de satisfacción y poder acceder al enlace que le va a permitir descargar los PPTs de esta videoconferencia le pedimos por favor realizar ello dado que los PPTs no se envían por correo electrónico sino que se descargan a través de esta encuesta de satisfacción justo ahí está diciendo de edutalento regiones a todos vamos a dar entonces a unos cinco minutos hasta las diez y veintisiete y con ello estaríamos ya cerrando la asistencia técnica agradeciendo al equipo de la dirección de gestión escolar y a los participantes de las regiones que hoy nos han acompañado con nosotros será hasta una nueva oportunidad muchas gracias a todos por favor no olvidar hacer tus encuestas correspondientes hasta pronto ministerio de educación bicentenario del perú gobierno del perú que no asistencia